Miren, esta información que le vamos a dar a continuación es verdaderamente lamentable, nos da mucho coraje esto que ocurrió. Resulta que un honesto vendedor de tamales, que hasta hacía sus videos de cómo los preparaba ahí en Cuotitlán, Nizcali, fue atropellado y asesinado por un pinche borracho hijo de la chingada que hoy está libre. Así de sencillo. Por respeto a la familia de este señor, del honesto tamalero, no le vamos de ninguna forma a poner el video en el que fallece, en el que es asesinado este señor de nombre Jorge Claudio por un borracho que fue identificado como Ken Omar Flores. Y que según varias acusaciones en redes sociales en estos momentos, fue liberado luego de que por sus influencias consiguiera sacar adelante su caso. acusan a la alcaldesa de esa demarcación de Cuotitlán, Nizcali, en el Estado de México, de usar sus influencias para sacar a este cuate, al tal Ken Omar Flores. Eso lo están acusando a esta señora, tal vez le digo cómo se llama, le estoy buscando por ahí su nombre, pero... ¿Cómo se llama? A Carla Fiesco, Carla Fiesco, la alcaldesa de Cuotitlán, Nizcali. Carla Fiesco, que ahora en redes sociales está siendo apodada Carla Fiesco. Pero bueno, su nombre es Carla Fiesco. Es una situación verdaderamente lamentable. Por supuesto que nos gustaría muchísimo también presentarle el video de este señor joven, un señor joven de nombre Jorge Claudio, de cómo hacía sus tamalitos, que todos los días salía a vender para sacar adelante a su familia. Pero se lo apropió este cuate que... Pues este tipo que saltó a la fama por ser el sopilote que merodea y siempre llega al sitio de una tragedia. El tal Carlos Jiménez, ese buitre, que es el primero en siempre compartir imágenes de horrendos crímenes y que pues siempre sentencia, cual si fuera un juez, sus ideas, ¿no? Con lo que él considera que es el mundo del ser. Como cuando apoyó a este cuate, el junior Héctor Suárez Gomis, cuando agredió a Vicente Serrano, bueno, Carlos Jiménez fue ahí a apoyar a Héctor Suárez Gomis, al junior Héctor Suárez Gomis, y ahora se apropió de todas las imágenes. Yo insisto, tendría que ser siempre libre, compartido. Uno tendría que poder hacer estas denuncias con toda la fuerza, con todo el rigor periodístico, si usted lo quiere ver así. Pero bueno, le pone sus plecas. Este buitre, este sopilote, y bueno, que le digo, ¿eh? Por la misma pinche famita de sopilote, fue contratado por los medios corporativos y tiene hasta su programa, parece que en un canal de televisión abierta y etcétera, ¿no? Bueno, ese cuate. Nos gustaría enseñar el video de este señor, en honor a él, pero le digo, ese ya se lo apropió él, se lo apropió también Grupo Imagen, ¿no? No queremos meternos en problemas con copyright. Pero ahí están las imágenes de este señor, Jorge Claudio, que fue arrollado por un borracho hijo de la chingada, que fue identificado como Kenomar Flores. Le voy a compartir una nota que publica la redacción de Sin Embargo MX. Dice, El presunto asesino de un vendedor de tamales en el Estado de México, quien habría estado bajo el efecto del alcohol cuando lo atropelló el viernes pasado, fue liberado 48 horas después de haber sido detenido, denunciaron familiares de la víctima, quienes exigen justicia a las autoridades mexiquenses y de Cotitlán Iscali. Esta mañana me enteré que el asesino de mi padre salió porque su plazo de 48 horas había pasado y que al hacerse cargo de la supuesta indemnización, que ni siquiera nos han dicho de cuánto, ya no había problema alguno. Escribió en sus redes sociales Jorge Raciel Claudio López, hijo de Jorge Claudio, el hombre que fue arrollado el viernes por el automovilista. El asesino de mi papá por obligación debe hacerse cargo de la indemnización, pero también debería estar tras las rejas, porque un homicidio es un homicidio, esté ebrio o no. Quizás la familia del asesino tenga mucho dinero e influencias, pero yo alzaré la voz y no voy a parar hasta tener la justicia que merecía mi papá, añadió Raciel. La Fiscalía del Estado de México se ha expresado hasta ahora sobre el caso. No sé si se refiere a esta nota de sin embargo no se ha expresado hasta ahora sobre el caso. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Iscali, en cambio, se solidarizó con la familia de Claudio, pero no aclaró quién o qué autoridades fueron quienes liberaron al presunto homicida y apuntó a la Fiscalía Mexiquense como la responsable del proceso. El gobierno municipal de Coutitlán, Iscali, informa que elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, actuaron desde el primer momento para localizar, realizar la detención y puesta a disposición del presunto culpable, quien se dio a la fuga luego de impactar con Jorge N., un vendedor ambulante de tamales. Tras su detención, fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realice el proceso correspondiente, explicó un comunicado. El gobierno municipal ha brindado apoyo a los ofendidos durante este lamentable proceso, ya colaborado en todo momento bajo el ámbito de sus competencias y facultades, añadieron sin dar más detalles, en un comunicado muy pedorro, si usted me lo pregunta. Jorge Claudio manejaba su puesto ambulante con una bicicleta cuando un automovilista, presuntamente bajo los efectos del alcohol, reportan en Sin Embargo, lo atropelló en la vuelta de la avenida Morelos y Torre Omega en Santa María de las Torres de Cotlanizcali, en el Estado de México. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una camioneta Countryman color gris de Mini Cooper atropelló a un tamalero que conducía su puesto ambulante por la carretera. Según los primeros reportes, el conductor de la camioneta quiso escapar de las autoridades tras el choque, sin embargo, los agentes de la seguridad pública de Iscali lo detuvieron. Le insisto, no le vamos a presentar el video, solamente son las capturas, ni siquiera el momento en el que lo impacta. Es verdaderamente gráfico. El borracho hijo de la chingada va hecho su chingada madre, va rapidísimo. Es algo terrible, lo arrolla ahí en la curva. Dice en el video, el Mini Cooper, a comparación de los demás coches, iba en exceso de velocidad, no logró controlar la vuelta en la curva donde Jorge Claudio llevaba su bicicleta y se estampó directamente contra el tamalero, aunque no le impidió seguir su camino. El sujeto fue perseguido por las autoridades y fue detenido por los elementos de la policía. Posteriormente fue llevado a la policía, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En Ecatepec Alerta, desde el principio, esta red social, señalaron que se trataba de Iker Omar Flores, quien manejaba en estado de ebriedad, así lo ponen ahí. El sujeto detenido de nombre que Omar Flores, de 32 años, habría manejado en estado de ebriedad, fue aprendido en la calle Austral, en la colonia Atlanta, del mismo municipio, para ser trasladado al Ministerio Público, según confirmaron las autoridades. La comentarista, Estefanía Veloz, aseguró el martes que aparentemente intervino la presidenta municipal panista, Carla Fiesco, del Partido Acción Nacional. Así es, la alcaldesa de Cotitlán Nizcali es del PAN, se llama Carla Fiesco. Y dice, mire, yo sé las ideas que mucha gente tiene sobre Estefanía Veloz, las críticas que le hacen por su cercanía con Gibran, pero está dando información muy importante, interesante, y que creo debemos considerar. Dice Estefanía Veloz que la alcaldesa del PAN en Cotitlán Nizcali intervino para que liberaran a este hijo de la chingada que borracho atropelló a un honesto tamalero. Dice, sin embargo, Mauro Granja Jiménez, representante de ese partido, claro, en el Instituto Electoral del Estado de México, reviró, qué ruina y miserable eres, Estefanía, para nada intervino Carla Fiesco, es un asunto de la Fiscalía del Estado de México quien resolvió liberarlo y no depende de Carla, mientes como respiras. Eso fue lo que, bueno, qué va a decir, ¿no? ¿Qué van a decir los panistas en el Estado de México? ¿no? Raciel, el hijo de Jorge Claudio, también descartó que piensen solamente en lo económico, sino en la justicia para su padre. Pero parece ser que en este mundo piensan que lo que uno quiere es dinero cuando no es así. Yo quiero de regreso a mi papá. Es verdad que mi padre era nuestro sustento económico, el sustento de toda mi familia, puesto que él hacía los tamales y nosotros le ayudábamos a venderlos, híjole, para poder brindar el pan de cada día a mi casa, ¿no? Y esto a mí me duele un buen, me imagino que usted que nos ve y que nos escucha también, imagínese, ¿no? Este señor trabajando el día, en los días cercanos a la Navidad, echándole ganas, como me imagino muchos de los que nos ven y nos escuchan aquí en Sin Censura lo hicieron, con todas las ganas, siendo, mira, ahí sale donde a mí le muestra fotos de cómo está con su hijito en una graduación, echándole, pues ganas, echándole los kilos a la vida, ¿no? Los trancazos a la vida, trabajando el fin de semana de Navidad y que llegue un borracho hijo de la chingada y lo mate, que deje una familia desamparada, que les cause esta tragedia, en estas, deje usted, en estas fechas les causa esta tragedia, ¿no? Una familia honesta, humilde, trabajadora, ¿no? Y que, pues por influencias dicen, dicen, ahí ha salido, libre, hoy, hoy, este cuate que se ha identificado como Ken Omar Flores, ese borracho hijo de la chingada, está libre, a mí, le ofrezco disculpas de que se me salgan las lágrimas, pero, es, son lágrimas de coraje, de, por supuesto, me da mucha tristeza lo que está pasando esta familia, pero, no nos podemos quedar simple y sencillamente en esa, en esa, pues, en esa tesitura, tenemos que hacer las denuncias hasta sus últimas consecuencias, miren, en efecto, un homicidio imprudencial, mientras no hay atenuantes, alcanza la libertad bajo fianza, en definitiva, un homicidio imprudencial, cuando es, cuando no hay atenuantes, es que es un atenuante el haber conducido bajo el efecto de las drogas o del alcohol, cuando una persona atropella a otra bajo los influjos del alcohol, entonces ya no, ya no alcanza fianza, entonces ya, es un homicidio imprudencial, sí, pero que alcanza cárcel, y este cuate, este sujeto señalado de haber matado, y que, miren, cuando sacan las imágenes de su detención, no traen una cara de preocupación, de tragedia, no traen una cara así como de, de prepotencia, este cuate está libre, el tal Kenomar Flores, está libre, para que vean, bueno, dice, sigue esta nota, ¿llegó el presidente? Bueno, platicamos de esto después, le agradezco que nos haya escuchado, vamos con el presidente y platicamos de esto después.